En la industria del fitness y el bodybuilding esta semana tenemos noticias que están súper calientes. Vamos a tocar tres temas en particulares que son hot topic aquí en la industria del fitness, no solamente en Estados Unidos, Australia, pero también en Latinoamérica. Empezando con Nick Walker, el retorno del mutante y las consecuencias que puede tener su nuevo entrenamiento para el año que viene en el Mister Olimpia. El segundo tema que estaremos tocando es por fin la honestidad de algunos fake natis o influencers que muchas personas piensan que usan sustancias para alcanzar el físico que tienen. Por fin están abriéndose y están diciendo el tipo de sustancias que están tomando para alcanzar esos físicos con alta masa muscular y bajos porcentajes de grasa corporal. Tenemos el caso de bullying en los gimnasios, particularmente con lo que pasó en el caso de Jeff Nipper. Sin necesidad de prolongar esto más, empecemos con el primer tema. Y el primer tema es Nick Walker. Nick Walker lanzó un video ayer en su canal de YouTube y se ve gigantesco. Se ve realmente como un mutante. Sí es cierto que todavía se le ve hinchada la barriga, pero eso es parte de su fisiología. Todos sabemos que Nick Walker tiene esa característica, donde la zona abdominal siempre la tiene un poco hinchada, pero eso es por el uso de las sustancias que ha usado para poder conseguir el físico que tiene. La noticia realmente es que por fin Nick Walker decidió salir del coach que tenía, que como sabemos fue una de las razones por las cuales Nick Walker no pudo competir en el 2024, en el Ministerio Olimpia del 2024. La excusa del coach fue que las sustancias que estaba tomando, el cuerpo de Nick Walker no estaba respondiendo. Las sustancias que estaba tomando eran falsas, no eran los compuestos que ellos pensaban realmente que estaban consumiendo. Total que Nick Walker no consiguió el cuerpo que necesitaba dos semanas antes de presentarse en el Ministerio Olimpia. Y muchos están especulando que posiblemente la decisión de no competir en el Ministerio Olimpia fue una decisión más del coach Matt que la decisión de Nick Walker. Después de los videos y las noticias que han salido sobre Matt, decidió unirse a otros atletas del culturismo y dejar a Matt como coach. Todavía no sabemos quién es el nuevo coach de Nick Walker, pero vemos que Nick Walker está entrenando duro y conociendo a Nick Walker hay altas posibilidades que lo veamos el año que viene compitiendo por el top 4, top 5 en el Ministerio Olimpia. Particularmente creo que con lo que pasó este año y con lo que pasó el año pasado con Nick Walker, creo que Nick Walker tiene toda la motivación del mundo para venir con todas y tratar de llegar por lo menos a un top 3, a un top 2 en el Ministerio Olimpia del 2025. Háganme saber en los comentarios si ustedes piensan que Nick Walker tiene posibilidad de hacer un top 3 el año que viene en el Ministerio Olimpia o si ya la era de Nick Walker se acabó y no tiene ningún chance, eso lo veremos este año. Pero la verdad que el físico que mostró en el video de ayer es impresionante. El otro tema, el tema de los fake natties. Muchos influencers que han estado bajo la presión y la opinión del público, quienes dicen que ellos están usando algún tipo de sustancia para conseguir esos físicos, se están finalmente abriendo y están diciendo que sí, evidentemente están usando sustancias. Este es el caso de Alex Eubank, quien empezó a usar terapia de testosterona hace un par de semanas y está explicando cómo es el proceso. Y dice que va a demostrarle a su audiencia que finalmente, ahora que está en el tren de la testosterona, la gente va a ver un cambio dramático en su cuerpo, eso lo veremos en un par de semanas. Si realmente Alex logra cambiar su cuerpo y poner más masa muscular y mantener unos porcentajes de grasa bajos, eso quiere decir que posiblemente tenga la razón y si haya estado entrenando de manera natural, posiblemente haya usado otro tipo de sustancias fuera de los esteroides para conseguir ese cuerpo, pero eso lo veremos en los próximos meses si vemos realmente un cambio drástico en su cuerpo. Si no vemos un cambio drástico, básicamente estará confirmando que sí, anteriormente estuvo usando sustancias, simplemente no lo decía. Esperemos que veamos este tipo de situaciones en el mundo del fitness latinoamericano y hispano también. Saben que hay mucha especulación sobre el estado nati de Andoni Fitness, de Carlos Belcas, de tu marido Moisés, quien dice estar en una fase de definición y que es totalmente natural, pero la evidencia muestra lo contrario. Fíjate que está por encima del peso que arrancó, está pesando 92 kilogramos, que son 2 kilos más por encima de cuando empezó la fase de definición, pero se ve más definido, con menos porcentaje de grasa corporal y con más masa muscular. Cuando un atleta lleva años entrenando y tiene esta recomposición corporal, las posibilidades que sea de manera natural son muy bajas. Muchos están especulando que Moisés, tu marido Moisés, obviamente está en el tren, está en el autobús de las sustancias, pero ya veremos si Moisés algún día decide abrir y ser honesto con el público y decir exactamente qué es lo que está tomando. Háganme saber en los comentarios si ustedes piensan que tu marido Moisés realmente es natural o si está usando algún tipo de sustancias. Y por último, tenemos el caso de Jeff Nipper. Jeff Nipper fue atacado esta semana por un atleta llamado Big Mike, que es muchísimo más grande que él. Y la razón fue porque Jeff Nipper respondió a un video reacción que Big Mike había hecho sobre él y sobre el resto de los coaches que usan evidencia científica para organizar el entrenamiento, el programa de entrenamiento, no solamente para ellos, sino para sus clientes también. Big Mike decía que estos nerds, como lo llamó él, que esos son nerds del fitness, que saben mucho en teoría, pero que sus físicos no representan todos los conocimientos que tienen. Entonces Jeff reaccionó diciendo todos los récords que ha logrado de manera natural como récord mundial, como powerlifter, consiguiendo su Pro Car, su tarjeta profesional como natural bodybuilder en un concurso de culturismo. Es decir, demostrando que de manera científica un atleta puede maximizar su potencia natural sin necesidad del uso de sustancia. It's really need to answer this question before anything. Why is it that you remain so mediocre, yet you know so much? I know I don't need to respond to this, but since he asked, using science-based training, I won natural bodybuilding nationals, I earned my Pro Card on the most competitive stage in the World Natural Bodybuilding Federation, I placed second in my first bodybuilding pro show, and while doing this, I set the Canadian record on the bench press, and I set a provincial record on the squat. I currently weigh 180 pounds at 5 foot 5 inches tall, which is pretty close to my natural limit, given my height and my genetics. That's all besides the point, though, because facts are facts. Information is either right or wrong. It doesn't matter who that information is coming from. If the people with the best physiques had the most knowledge, why would Sebum need a coach? He has the best physique on the planet, who could possibly know more than him? Well, it's pretty obvious that bodybuilding success comes from great genetics and really hard training, and if you want to make it in the IFBB, steroid use. I like science because it gives me more confidence in what actually works and what doesn't, because it isolates variables. If you trust a big guy's advice over scientific studies, that doesn't bother me. I listen to what big guys have to say. But like this guy doesn't like Big Mike, and when Big Mike saw him in the gym, he grabbed him by the chest and sent him to Jeff Nipper to the hospital. Jeff Nipper put the evidence and the evidence for all the videos that there were in the gym, showed clearly that Big Mike was wrong to attack this way to Jeff Nipper, and he didn't have any other option, but to go to the police and give himself. This case has to serve us as a reflection for those who are in the gym, who are large, who have achieved their physical goals and see a new person entering the gym, give them the welcome, help them. That the people who are starting in the fitness and in the culture, they don't feel intimidated by people who are larger than them, who have more muscles. Let's try to change that message that your husband Moisés always keeps saying, burling of those who are starting in the gym who have 35 feet. Instead of saying that, let's try to be more friendly with the people who are starting in the gym. Let's give them the welcome and help them so that they can achieve the goals. And with this, we'll close this video. Don't forget to give the like button, subscribe, leave me in the comments and see you in this video. I'll see you in the next video.